¡Dame sus papeles, por favor! Marisa, ¿qué haces? No, está bien, Amador. Alicia es mi jefa y no está bien que yo pase por encima de ella. Por favor, Alicia, llevas años trabajando aquí. No has presentado ni media propuesta de mejoras. ¿Por qué te vas a aprovechar ahora del trabajo de ella? ¿Por qué? Si estoy aquí es por algo, Amador. Y déjame decirte, yo jamás tuve un padrino como esta. Yo no voy a permitir que le faltes el respeto a Marisa. De verdad, Amador, no hay problema. Si Alicia quiere entrarle al plan, pues mejor. Así será más fácil llevarlo a cabo y pues todos vamos a quedar bien. Somos compañeros de trabajo. No hay nada de malo en que todos consigamos un ascenso en esto. ¿Verdad, Alicia? A ver, le voy a explicar porque así como están los papeles no va a entender nada. ¿Ya te sientes mejor o voy y te traigo otro? No, ya la neta me siento mejor. ¿Qué pasas? ¿Cómo te atreves a venir a presentarte a trabajar así en ese estado? Si te ven, te corren. ¿Sabes qué me dolería más si me corría? No volverte a ver aquí todos los días. ¿A ti también, no? Qué necio eres, de veras. Ay, no te hagas, de veras. Y por eso me pusiste en mi cinco. Porque a ti también te dolería no verme aquí todos los días. Pero te volviste mi ángel de la guarda. Y eso quiere decir, bubón, que te importo. No tienes remedio. Ahorita ves. Te lo juro, Beli. Si tuviera todo el dinero del mundo, me llevaría a Jerome a vivir lejos de aquí. Alejarlo del desgraciado de Stanislao y la abuela de vagos que me lo están echando a perder. En todos lados vas a encontrar vagos y Stanislaos. No, I know, pero... Es que te lo juro, Beli. Yo nunca había visto de que Jerome se dejara llevar así por alguien. Ese maldito polaco. No sé qué hizo, pero lo logró. ¿Y tú dónde andabas? Te estuvimos buscando. ¿Por qué? Beli se preguntó por mí. Bueno, todavía no. Pero hicimos la habitación que te tocaba para que no hiciera escándalo. ¿Qué pasó? ¿Algo o qué? No, no. Solamente, ya sabes, estaba arreglando el problema ahí con un huésped incómodo y eso. Uy, Leti. Últimamente como que te están tocando muchos huéspedes incómodos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Prometo que voy a alejarme de ellos. Gracias por hacer la habitación, ¿eh? Oigan, ¿qué vamos a hacer al rato? ¿Vamos a ir a la inauguración del café de Calixta? ¿Todas juntas? Pues yo digo. Yo ya me traje la ropa que me voy a poner. No, no me digas, coquetis. Y te quieres ver muy chula para Goyo, ¿verdad? Oye, Leti. ¿Y no te da miedo que venga Hugo y se aparezca y te dame un escándalo? No. No, no. Hugo ya no me ha vuelto a molestar desde que hablé con él. Así que yo me imagino que ya entendió. ¡No! 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 De mí nadie se burla, venida. ¡Mucho menos tú! Yo creo que si cumplimos con los tres puntos podemos ahorrar hasta un 25% de tiempo en el arreglo de las habitaciones. A mí la verdad esta propuesta no es que me parezca tan maravillosa. Hay que ver que eres bien envidiosa, Alicia. Este hotel ha trabajado con el mismo sistema desde siempre y nos ha funcionado, Amador. Pues precisamente, Alicia. La cantidad de gente que recibe este hotel no es la misma que recibí hace 50 años. Alicia tiene razón. Estamos proponiendo una excelente solución. Bueno, si les parece tan bueno, me haces el favor y me pasas esas notas en limpio y yo se las presento a Mr. Frost. Sin vergüenza, ¿eh? Sin vergüenza. Mucho quejarse del plan, pero quiere sacarle provecho. ¿Se puede saber por qué tú le presentaste esto? No debiste dejarla. ¿Por qué? No te va a dar ningún crédito. No, yo no creo. Todo el mundo sabe lo que he estado trabajando en este plan. Todo va a salir bien, Amador. La vida no puede ser tan mala conmigo. Algo me tiene que salir bien. La operación ya está programada para el próximo miércoles. Quiero esperar por lo menos un par de días a que su corazón se fortalezca un poco más. ¿Alguna pregunta? Entonces, con su permiso, tengo que visitar a un par de pacientes más. Muchas gracias por todo, Marcos. Bueno, yo también me voy. Te dejo con mi mamá un rato. Voy a pasar a la oficina a resolver algunos pendientes. Me parece bien, hijo. No me gusta que dejes tus cosas por mi culpa. Vete. No. Y por favor, no te olvides de lo que me prometiste. No te preocupes, papá. Yo busco a Marisa personalmente y te la traigo. ¿Qué te dijeron los de la florería? Que no hay problema. Los arreglos los entregan tres horas antes del evento. Ay, Saris. Me acabo de acordar algo que no te conté. ¿Qué cosa? Hoy en la noche, una amiga de Marisa inaugura su café en Queens. Y Marisa va a ir. Uy, guau. Qué notición. Bueno, te lo digo porque como me ordenaste que te dijera todo lo que averiguara de mi cuñadita. Sí, sí, tienes razón. Tal vez sea importante. Vete a la inauguración y tomas nota de todo lo que haga y diga a la recamarera. Con un poco de suerte, suelta algún desliz que nos pueda servir después. Sí, me encanta hacer la de tu estía. Es lo máximo. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ya estaba cuadrado tu encuentro con Steve Martínez. Aceptó reunirse contigo hoy a las ocho de la noche. Ah, perfecto. Todavía me da tiempo de pasar a recoger los vestidos antes de la cita. Perfecto. Entonces yo voy a aprovechar para hacer unas llamadas de unos departamentos que están en venta. No, mi amor. Tú vienes conmigo. Ni crean que los voy a dejar solos en mi habitación. Ay, Saris. ¿Pero por qué dices eso? Ay, Yaya. Pues ¿por qué no soy estúpida? ¿O creen que no me he dado cuenta que se están revolcando en mi cama? No, Saris. Te juro que yo sería incapaz. A ver, Yaya. Te voy a dar una sola oportunidad de demostrarme tu lealtad. ¿Te acostaste o no te acostaste con Bruno?